Sí, el día de la fecha se realizaron operativos sorpresa en la zona de Alto Comedro apuntando a lo que es el transporte ilegal, donde se procedió a la demora de dos vehículos que realizaban esta operativa en la zona de las 30 hectáreas. Se procedió a la demora de dos vehículos, los cuales trasladaban pasajeros hacia la zona centro de acá, de la ciudad de San Salvador. Bueno, veníamos haciendo un seguimiento ya durante todos estos días a todos estos vehículos que vienen realizando este tipo de tareas que no están habilitadas por el municipio en que se proceda a la demora de los vehículos. Y bueno, se fue un resultado positivo teniendo en cuenta que se demoraron dos el día de la fecha y estos controles se van a seguir realizando durante toda esta semana. Sí, advertir más que nada a los pasajeros que eviten tomar estos tipos de transporte teniendo en cuenta que son ilegales, no saben la persona que lo está llevando y por ende también no cuentan con la documentación correspondiente como ser seguro, RTV, seguro contra terceros para el transporte alternativo que tiene un taxi habilitado por el municipio y de ocurrir algún accidente no van a ser cubiertos por los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!